Gasté 224 mil 500 pesos en mis carillas Hola, soy Priscila Escoto y bienvenidos a otro video El día de hoy, como ya escucharon, tenemos un tema muy diferente a lo que normalmente hablamos Que aquí ya saben, moda, belleza, vlogs, estilo de vida, un poco de todo Pero si me siguen en Instagram, ya saben que me puse carillas en la parte de arriba de mis dientes ¿Por qué? Porque yo tenía ciertas cositas de mis dientes que me gustaban, uno encima de otro O sea, como no, no, o sea, si me veían de frente no se notaba, tenían que verme así Pero en cierto, o sea, en burlo sí se notaba Aquí de todos modos voy a caer unas fotos de mi before y obviamente de mi after Que bueno, aquí estoy, dientes perfectos Y si tú estás pensando en ponerte carillas, quédate porque te voy a decir absolutamente todo lo que tienes que saber Y en mi punto de vista, sí hazlo, pero no con cualquier doctor Hazlo con un bueno que sepa lo que te está haciendo y cómo lo hace Y si yo te puedo recomendar a mi doctor, te lo voy a recomendar Pero quédate para ver todo el video y saber quién me las puso Y bueno, hablemos un poquito del contexto de por qué me puse carillas Todo empezó desde que yo muy chica, utilicé brackets desde tercero de primaria Porque ya saben que son mis dientes, ya traía los nuevos Había que arreglar ahí unos detallitos y muy bien se arregló Total, ya saben que después de los brackets hay que utilizar el retenedor Obviamente, después de la primera vez que utilicé brackets Porque esos brackets los utilicé por dos años Cuando me los puse en tercero de primaria, me los quitaron por ahí de... En quinto de primaria me los quitaron, me los pusieron en tercero Duré todo tercero de primaria, todo cuarto y casi finales de quinto de primaria Me los quitaron Ahora, este utiliza... pues hay que utilizar el retenedor, ¿no? Y la primera vez no me lo pegaron ni arriba No, abajo sí me lo pegaron y arriba no La dentista que me atendía en ese tiempo no quiso pegarme el de arriba Y pues yo tengo un tema que pues siempre... Si traigo uno de la boca, estoy masticándolo, estoy jugando con lo tipo con él O sea, no podía dejármelo quieto Y ya saben, como el palabra de arriba es rellita para comer Y otro lo tienes que poner, así, ¿no? O sea, abajo me puse un retenedor fijo que nunca se quita Ahorita sigo trayendo retenedor fijo que ya me lo acabo de cambiar hace un año Porque ya tenía pues mucho tiempo con ese retenedor Y arriba pues era el quitapol Total, yo siempre lo rompía, lo perdía, etc. Y ya saben que después de cierto tiempo ya solamente lo utilizo en las noches Total, obviamente mi diente con... o sea, estos de enfrente Es de aquí, es de acá, que no sé cómo se llaman Se fueron moviendo y tipo como que se ponía arriba de uno encima de otro O sea, muy ligeramente no se notaba mucho Pero a mí me molestaba, es algo que yo tenía mucho tema Total, a mis 15 años para las fotos y todo Yo le digo, mamá, mamá me incomoda mucho esto, no sé qué Voy al dentista, hay que volverte a poner brackets, es la única manera Total, me volvieron a poner brackets De flojera Obviamente menos tiempo, me pusieron brackets como 6 meses Se me arregló el asunto No me volvieron a querer poner paladar fijo arriba Igual quita pon Y pues bueno, utilicé el paladar y todo Pero como les digo, para mí es mucho tema utilizar el que se quite y el que se pone Porque o lo pierdes, estás jugando con él en la boca Haciendo ruiditos, estoy con mi ansiedad Mientras haces el examen, ahí jugando con el paladar O sea, niña chiquita, ¿no? Total, se me volvieron a mover los dientes Y yo ya dije, ay, ya que flojera Y todo el mundo me recomendó el Invisalign Y ahí voy yo y con el Invisalign Y sí, muy padre Hay personas que les funciona y que les gusta y que padre Pero la verdad es que a mí no me ha funcionado ¿Por qué? Porque yo no puedo traer algo en la boca que no se ha ficado ¿Por qué? Porque me pongo a jugar con él, que me lo quito, que me lo pongo, que lo pierdo Yo no puedo utilizar ese tipo de cosas Con mi estilo de vida no va Yo sé que con otras personas les va súper bien y les encanta A mí no me gusta traer cosas en la boca que se quitan y se ponen para nada Entonces yo ya desde hace tiempo traía el tema Y le di a utilizar carillas Pero escuchaba muchas historias de que sí, otras historias de que no Total, mi mamá se puso carillas hace como seis meses Y pues mi mamá es mi más vivo ejemplo O sea, y ella me dijo toda la verdad, la verdad está en lo máximo Como de todo, no tiene sensibilidad El color no tiene súper bonito, perfecto Los dientes súper derechitos, o sea, hermosos Y no parecen chicles clorets Como todos dicen de que no, no sé No parecen esos clorets así, diente blanco gigante No, lo padre de este doctor es que él trabaja mucho Con tu naturalidad de diente Con tu anatomía de la boca Con todo para que vaya de acuerdo a tu forma de cara Claro, si hay que pulir algunas cositas Queden igualitos algunos de enfrente o así Lo hace, pero quedan muy naturales De acuerdo a tu cara, de acuerdo a tu forma de dientes, etc Eso la verdad, yo pues estaba muy sorprendida Y muy contenta con el trabajo de mi mamá Y ahora que me las puso a mí Yo estoy encantadísima Y si me preguntan a mí, Priscila la recomienda 100% la recomiendo La verdad es que, o sea, estos días que ya las traigo puestas No he tenido sensibilidad He comido súper bien No he batallado por nada Me encanta el color No sé, me hacen sentir más segura también Y bueno, hay que hablar de mi proceso Y cómo fue ponerme carillas Obviamente, a una cosita de valoración Te checan toda la boca Te hacen unas fotos con unos retractores Sabres, grandes, sonríes Poses muy incómodas Total Pues bueno, primero hay que checar que tus dientes estén limpios Que no haya ninguna carie Yo traía algunas caries Me quitaron unas caries Todo bien Ahora, mi encía no tenía mucho problema No hubo temas de recortarlas Porque cuando cierta cosa O no sé cómo funcionaba el de la encía Hay que recortar la encía Lo que sí me hicieron fue una limpieza Periodontal Algo así se llama Que es una limpieza de encías Me hicieron la parte de arriba y la parte de abajo Ojo, en la parte de abajo Yo no me puse carillas Nomás en la parte de arriba Y ya después de que te hacen la limpieza de encías Tiene que pasar una semana y media Dos semanas Para que, digamos que se desinflame el asunto Y luego ya Toca ponerte las carillas Ahora Vas a la primera cita Para ponerte O sea, porque son tres citas seguidas para las carillas La primera cita son tres horas Te preparan los dientes Te anestesian ¿Qué quiere decirlo? Te preparan los dientes O sea, el doctor me dijo Sí te los tengo que limar un poquito Pero no limo como tanto A comparación de otros doctores Yo quito un ¿Qué me dijo? Un 10, 15% A diferencia de otros Entonces no La sensibilidad del diente no se pierde Y ahí está A mí no me gusta El doctor me dijo A mí no me gusta dejarlo delgadito Porque no está padre Yo trato de trabajar con tu mismo diente Ahora Voy a contestar las preguntas Que muchos tienen Que me enviaron Que es el costo por carilla Ahí en Fasioni Yo me la puse en Fasioni Top Dentistry Creo que si se pronuncia O si se dice Aquí de todos los voy a dejar el Instagram Cuesta 18 mil pesos cada una Ojo Ahí en Fasioni Tienen el laboratorio Ahí hacen la carilla Desde cero No la mandan a hacer El doctor que te la pone La está haciendo De acuerdo a tu diente De acuerdo a tu forma de cara Entonces Tienes la tranquilidad Que te va a caer súper bien Y cualquier cosa que no quede El doctor se sale del consultorio Y la vuelva a hacer Ahora Tipos de carillas De cerámica Porcelana Que hago de porcelana ¿Cuánto me costó a mí? Como ya les dije Me costó en total 224 mil 500 pesos Mexicanos Solamente en la parte superior ¿Quién es apto para las carillas? La mayoría de las personas son aptas Pero Es todo esto Tipo yo le hice las preguntas al doctor Y me las contestó ¿verdad? Y él me dijo que la mayoría de las personas son aptas Pero de todos modos Hay que realizar una cita De valoración Porque hay personas que tienen sus dientes muy bien Que para qué Ponerles carillas Solamente hay que perfeccionar ciertas cositas Con otras cosas Pero bueno Yo no soy dentista Ahí le pueden mandar un día Al doctor A Pasioni Al doctor Roberto Y él ya les va a decir ¿Qué onda? ¿Verdad? Hay un riesgo Al ponerse carillas No hay ningún riesgo Aquí el doctor me está diciendo Ninguno Ahora Las carillas se pueden quitar El doctor me dijo Que no Que no son removibles Al menos que ustedes se quieran ver Igual que antes ¿Verdad? Que no uno encuentra la lógica De esa pregunta Eso me dijo ¿Te dañan los dientes? No Al contrario Los protege Y yo también le dije Pues ¿Cómo te los protegen? En pacientes que tienen el esmalte muy delgado Para recuperar las propiedades De la dureza del diente Así es como los protege Cuando están muy delgaditos los dientes La carilla hace que el diente Este más grueso ¿Cuánto se tarda el procedimiento? Pues ya les dije Depende de cada paciente Pasar a esta evaluación Pero pues si tienes todo bien De 3 a 5 días En que te los ponen Y checa si te gusta el diseño Etcétera Etcétera Conmigo no tardó Todo lo que les protiqué Fue como un mes y medio De tratamiento En lo que me preparaban Que las caries Que el corte de encía Y luego ya Cuando se desinflaba Me ponen las carillas Y ahora lo que me gustó mucho De aquí de Fashion Y es que bueno Te preguntan Como los quieres O sea con tu naturalidad Con tu anatomía De dientes El color O si hay personas Que pues la neta se respeta Que les gusta súper blanco Y así súper chicle grande También se respeta Pero al doctor siempre Le gusta hacer trabajos Muy naturales Ya cuando le piden cosas muy Él mismo me lo dijo Pues muy así Pues artificial Muy grande O así Él no le gusta hacer los trabajos Porque para él No son estéticos Y él es muy honesto Porque yo de hecho Hace un año y medio Dos que fui con él Porque yo quería carillas Él no me dijo No Y ya que volví con él Fue de qué Bueno a ver Y ya se me había movido Más el diente Porque pues los dientes Tienen memoria Entonces siempre van a regresar A su posición Si no te cuidas Con el retenedor Así Y me dijo De hecho Si lo traes más movido Déjame te hago Nacer tipo Todo el chequeo Y ya Pues salí Que si me podía poner carillas Y yo Yay Ahora la siguiente pregunta Ventajas de tener carillas ¿Cuáles son? Mejoran el tamaño La forma El color Y en ocasiones La posición dental Además de rejuvenecer La sonrisa Algo que le dijeron Mucho a mi mamá Ahorita que se puso Las carillas Y vemos sus fotos Antes y después Voy a ver a ver Si también me pueden Prestar aquí las fotos De mi mamá Para que ustedes las vean Que mi mamá Se ve mucho más joven Con carillas Y también he escuchado Mucho eso Como que Pues al momento Tú de tu sonrisa Rejuvenecer Pues también rejuveneces Tu cara Y pues te ves más joven ¿Cambien de color las carillas? Lo que me dijo el doctor Es que no Las carillas no cambian de color Ese es su color Y este se va a quedar Muy bonito Muy natural Hay diferentes colores Tú eliges el color Que tú quieras De acuerdo a lo que tú estés buscando Yo le pedí al doctor Pues obviamente Que quería unos dientes blancos Pero no blanco chicle Algo blanco natural A ver si no Tranquil sonríe así Pero para que los vean Y que bueno La porcelana Que son de lo que están hechas Las carillas que yo traigo No absorben pigmentos Entonces puedes tomar café Jamaica Y lo que quieras Sin preocupación De que tus dientes Se vayan a manchar ¿Hay algún alimento prohibido? No hay ningún Alimento prohibido Todo lo que sea Alimento Está permitido Pero ojo Si me pidió mucho eso Los dientes No se usan como herramienta Con o sin carillas Tú no debes usar tus dientes Para abrir cosas Y no porque la carilla Se vaya a romper Me comentó él No es un tema Que la carilla se va a romper ¿Por qué no se va a romper? Pero tú te vas a dañar Tu diente Los dientes No son herramientas Para eso Hay herramientas Para abrir cosas O sea No con la boca Nada ¿Cuánto se le da mantenimiento? Los mantenimientos De las carillas Son cada 3 o 4 meses Según el especialista Que te indique ¿Verdad? Para mantener las encías Y dientes saludables Como normalmente Cuando vas al dentista Hacerte tus limpiezas Dos veces al año Y ya Ahora les voy a platicar Un poco del proceso Ya de lo que es Ponerte las carillas Porque ya les platicé Que primero me hice Una limpieza dental Me quitaron las caries Bueno, quitaron las caries Luego la limpieza dental Y luego me hicieron Lo periodontal Que es este La limpieza de encías Que es ahí Con eso Si me dolió muchísimo Pero bueno Tanestesia No hay problema Pero Después si queda un poquito el dolor Pero ya Al día siguiente Ya se te pasa Pero ahora sí Vamos a hablar del proceso Que hoy en los tres días De ponerme carillas ¿No? Pues bueno Yo llegué al consultorio En los momentitos Estaba súper nerviosa O sea Yo decía Que estoy haciendo lo correcto No estoy haciendo lo correcto Sí, no, no Sí Pero la verdad es que Tenía mucha confianza Porque vi el trabajo Que le hicieron a mi mamá Y me encantó Y lo que me hicieron Esa vez Fue que me anestesiaron La parte de arriba No fueron muchos Piquetitos de anestesia Fueron como Uno, dos, tres Fueron como cuatro Piquetitos de anestesia Si no me equivoco O seis En la parte superior Y no Como les digo No me dolió Aquí estoy hablando Del proceso Para poner las carillas No de la limpieza de encías Porque la limpieza de encías Fue semanas antes Y eso sí me dolió Aquí estamos hablando De los tres días Que son para ponerte las carillas La preparación de los dientes Y les digo Me anestesiaron arriba Fue un seis Piquetitos de anestesia Que pues son molestos Pero no es doloroso Y pues ya te limpian Los dientes y todo Y ya te empiezan Como que hacer Una pequeña Un pequeño desgaste Para poner la carilla Pero ojo No te ponen la carilla Esa primer cita No te la ponen ¿Por qué? Porque las están haciendo Y te están probando Los provisionales Para ver si te gusta El diseño Si quieres que cambien algo Algún diente Etcétera Entonces ya que me hicieron A mí el pequeño desgaste Que como les digo Aquí en Pasión El doctor Roberto No les gusta desgastar Tanto el diente Porque sí Obvio para ponerte las carillas Tienen que limar Desgastar algo el diente Pero aquí en Pasión Y no te desgastan Como en otros lugares No pierdas sensibilidad Y de todos modos El doctor Roberto Al momento de estarte poniendo Las carillas Y hacerte la preparación Le está preguntando ¿Cómo sientes? ¿Si sientes sensible? ¿No sientes sensible? Pues para checar Que todo esté bien Y pues cualquier cosa O sea ver que se puede hacer ¿No? Para resolver eso Ahora ya que me hicieron eso Ese tratamiento El primer día Es de tres horas Es lo más tardado Lo más lo más tardado Y ya después de todo O sea de ese desgaste Te van a poner los provisionales Los checas Estén ahí con ellos En el espejo Todo bien Te los limpian tantito Y te vas con ellos A tu casa Te vas con ellos Y te dan un pequeño retenedor Con el que te vas a tener Que traer todo el día Y vas a comer con ese retenedor Ese retenedor No se quita Ya pasa ese día Al día siguiente voy Para que me quiten Esos provisionales Me limpien los dientes Y pero bueno El día siguiente Vas a una cita de una hora O sea el primer día Fueron tres horas El siguiente día Es una cita de una hora A que me limpien los dientes Y me van a poner ya Los provisionales Definitivos O sea no definitivos Sino para ver Cómo va a quedar El resultado final Ya lo veo Doy la autorización Sí Y ya Este me vengo a mi casa Con el retenedor Y los provisionales Como con el retenedor Y los provisionales Y ya el día siguiente Tercer día Eso ahora sí Vamos a poner las carillas Para poner las carillas Cita anestesia Porque pues en dado caso Que vayas a sentir Algún tipo de sensibilidad Mientras están pegándolas Así con el pegamento Que nada te vaya a molestar Pero la verdad es que Es cero doloroso No se siente absolutamente nada Y si dura tres horas Todo ese tema De que te están poniendo El pegamentito Para pegar cada carilla De todos modos Cada que están pegando Una el doctor te va enseñando Cómo va Y cómo te vas sintiendo Y la verdad es que Yo estuve muy contenta La verdad las tres horas Se me pasaron volando Yo no la sentí Y al final Me gustó muchísimo el resultado Si ustedes se quieren poner carillas Siempre tienen que revisar Muy bien Al lugar que van No quieran pagar menos Por algo muy top Porque lo barato sale caro Así que cuando es un tema De ustedes Hay que invertir Que no les duela Las carillas sí Sí son caras Pero vale la pena Así que no anden buscando Ni mendigando Hay lugar más barato Porque bueno Les puede salir muy caro ¿Verdad? ¿Por qué les puede salir muy caro? Aquí va Yo he escuchado de amigas Que van de que No manches Me están dejando la carilla Súper barata No sé qué Me voy a poner los dientes Y me ha tocado Estar en viejas con amigas Que se les rompe la carilla Que se mancharon las carillas Que se les despega Muchos, muchos casos Y ahí las ven en medio Viajes sin la carilla Entonces por eso les digo Los baratos salen caros Y en nosotros Siempre hay que invertir Y ya se los he dicho antes Yo por eso decidí ir aquí Con el doctor Roberto En Fashioni Porque es reconocido A nivel nacional Y es el único dentista Déjenme les digo Es el único odontólogo Bioestético de Monterrey Tiene un master's degree Y la verdad es que Como él dice Es un natural smile expert Y ahí en Fashioni Son expertos En diseños de sonrisa Y como les digo Yo ya tenía referencias Antes de ir ahí a Fashioni Obviamente no le voy a confiar A cualquiera Pues mi cara Especialmente mis dientes Porque como les digo Las carillas no son removibles Entonces les digo Si van a invertir en eso Inviertan bien Y vayan con un experto Si yo les puedo recomendar a alguien Es el doctor Roberto En Fashioni Que él me las puso a mí Y de todos modos Les voy a dejar aquí Las redes sociales De Fashioni Y del doctor Roberto Para que se metan Estoquen Y cualquier duda Ustedes se las hagan Directo al doctor Porque claramente Yo no soy dentista Lo que les leí Les dije ahorita Son las preguntas Más frecuentes Que tuve al momento De que les dije Que me puse carillas Pris como sientes sensibilidad Esto y aquello Y de hecho Hay una amiga Me habló para preguntarme Que como me sentía Que si no siento sensibilidad Y así Porque dice Que una amiga de ella Se fue a Los Ángeles A poner carillas Con el doctor Que se las puso A las Kardashians Y que hasta la fecha Siente muchísima sensibilidad Y que fue con el mejor De las estrellas Y que si le recomendaba Y no sé que le dije Amiga Pues la verdad Es que he comido de todo Fui a montar Ya tomé agua Comí gomitas con chile Aquí Ahorita estaba comiendo Papitas Una torta Mordí así Este Spaghetti Y le dije Cero sensibilidad No siento absolutamente nada Me encanta mi color Se ven perfectos No se ven manchados Entonces por eso les digo Inviertan bien en su cara No anden Codiándole A ese tipo de cositas Porque luego Lo barato sale caro Y pasa Con esta amiga de Los Ángeles Que seguro le salieron bien caras Pero no seguro No creo que hizo Un buen trabajo del doctor O capaz si No le he hecho tantas ganas Como a otras ¿Verdad? Así que siempre Asegúrense de ir Con alguien Que les vaya a dar Todas las ganas Y que sea Un buen odontólogo Que sea un buen lugar Que se vea limpio ¿No? Higiénico Porque a ver Están tratando con cosas De la salud Y que obviamente Tengan muy buenas reseñas Y no solamente Publicidad en redes sociales Sino publicidad de boca en boca Y bueno Platíquenme Si ustedes tienen carillas Cómo les fue con los brackets Con retenedores Y también los rompían Se les perdían Si alguna vez Han tenido alguna mala experiencia Con algo dental Todos los comentarios De todos modos Aquí en la cajita de descripción Del video Les voy a dejar El Instagram Del doctor Y de la clínica Dental Donde me pusieron las carillas Y no olviden seguirme En mis redes sociales Desde Instagram Y TikTok Tampoco olviden suscribirse A mi canal de YouTube Denle like a este video Comentar Y nos vemos en el próximo video Bye Bye